Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, negru, dipinto, vilo, felice de estar en la zona Y volando, volando feliz o me encuentro mal con algo que el sol Y el detalle en el mundo sale con el espacio a venir Una música dulce tocaba solo para mí Volare, oh, cantare, oh, oh, negru, dipinto, vilo, felice de estar en la zona Hecho por sueños parecieron no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y mi proviso del viento, rápido, me llevo Que lenta de la etapa ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!